Muy contenta, la verdad, mucha gente que nos está acompañando y bueno, la verdad que los amigos lo pedían, los vecinos pedían que hiciéramos la caravana y bueno, acá estamos muy contentos. ¿Te sorprendió la cantidad de autos que se sumaron? Sí, la verdad que mucha gente acompañándonos. ¿Y en qué recorrido van a ser? ¿Por qué barrios van a pasar? Vamos a ir por colinas, por Cárcano al fondo, playas de oro, todo, vamos a tratar de abarcar, perdón. ¿De abarcar todo? De abarcar todo, perdón. Bien, bueno, la idea es acercarse a los vecinos y mostrar también un poco a pocos días las elecciones. Sí, la verdad es poder compartirlo con toda, hay mucha gente que no pudo venir porque no tenía auto y bueno, queremos pasar por los barrios para compartir con ellos.